Una buena noticia recae sobre el ya golpeado consumidor liberteño, esta vez en torno al servicio de cable de parte de diversas agencias de telecomunicaciones. El decodificador es un aparato que forma parte terminal del servicio que se brinda y por ello se cobra una tarifa establecida. Ante ello lo explica con más detalle el jefe de Ociptel, Luis Ponce Arqueros. Actualmente las empresas vienen brindando estos equipos a los usuarios en alquiler, en venta o en como dato. En el caso de los alquiler y venta es donde justamente se presenta el problema, ya que los usuarios que actualmente, por ejemplo, tienen el servicio de televisión por cable, tienen que estar pagando mensualmente una renta por el alquiler de un equipo o de repente adquirir un equipo que después no lo pueden utilizar, digamos, cuando cambien de empresa a operadora. Entonces, para nosotros como Ociptel hemos detectado esto como una barrera de salida de los usuarios. Los usuarios muchas veces no dejan al operador que actualmente tiene porque tienen que adquirir en la nueva empresa nuevos equipos de codificadores y los equipos que adquirieron en el operador anterior no van a poder ser utilizados. Asimismo, dio cuenta de cuál es la principal empresa que mantiene quejas de usuarios y que, por ende, fue el impulsor de la iniciativa y que se establece en protección del consumidor. Si hablamos del rubro del servicio de televisión por cable, estamos hablando del grupo Telefónica, que es un promedio del 65% del mercado que actualmente copa y siendo los principales problemas justamente los que hemos hecho mención relacionados a la compra o adquisición de equipos que en muchos de los casos los usuarios manifiestan no haber sido informados de que se les iba a cobrar un alquiler, se les estaba dando una venta de repente fraccionada de un equipo que es necesario para el servicio. Finalmente, Ponce Arqueros recordó que para tramitar un reclamo no es necesario la intervención de un abogado. Los usuarios pueden reclamar personalmente, por escrito, telefónicamente o haciendo uso de la plataforma virtual a través de internet.